Mirad, Campero, qué cosita. Si está ahí boca arriba. Son pequeños, yo creo. Así en el pincho. Que no vamos a hacer nada. Que no vamos a hacer nada. ¿Quién os manda a vosotros mentirse aquí? Ahora suelta el pincho. Qué cachonda. Qué cara. Mira, niño. Dos águilas. Me has pillado, madre, dos águilas. Sí, ¿verdad? Pero estabas tontajillo. Dos pollicos nuevos. Qué cachonda. Son volantones. Mira. Ay, madre. Qué un arca. Dos, hermano. Son para el cahuete. Mirad, Campero, estos son dos cernícalos. Dos cernícalos. Qué chonda. ¿Tú sabes dónde han criado, madre? ¿Dónde? Estos han criado ahí arriba. Ellos las tarretas, las tarretas y todo eso les gustan mucho para... ¿Y estos se han liado a investigar? La cría. Estos están aprendiendo ahora. Escucha que tantos como se ponen. Mira, mira, mira cómo se queda colado. Hay que ver los animales de chicos y tantos... Estáis zorollones. Qué gracioso. Y se parece... Mira, murciélago. Mira, mira la garra que tiene. Tan pequeño. Un chiquitillo. Uy, que no se ve bien. Son del mismo color. No la haya visto nunca de cerca así de chiquitillo. Me parece que su nombre es cernícalo nurgar. ¿Cómo se llama su nombre? A ver, aquí así sí se ven mejor. Que no te hago nada. Los ratones. Los ratones, las culebrillas. Los pájaros. Todo eso. ¿Los vas a soltar allí cerca? Seguro. ¿Por dónde? Sí, sí, da igual. Si ellos ven aquí, pues se van a ir fallar. Pero si quieres que los suelten más cerca, pues se van a ir. A lo mejor el otro día que dijiste, mira esos dos que estaban en el montón de leño. Aquí hay una pájara siempre dando, siempre por aquí, por las de andas. Seguro que ahí arriba tiene que tener aquí. Seguro. Ahí, ahí arriba. Ah, aunque ya vaya. Bueno, comperos, pues... Como esto es una especie, como dice la gente, una especie no objetiva, tenemos que soltarlo. Así que, vamos a soltarlo. Venga, ahí sí. ¡Ostie! Mira. Escucha, qué cachonzo. ¡Corre! Ahí va. Escucha, animalitos ellos, como saben, ¿eh? Pues estos se han tirado y ahora, ¿qué? Hay como la vida. No, no te preocupes, eso. La madre se pasa. Vea. Anda, que por lo menos dais la gracia. A ver, seguro que te la habrán dado por el subió. Pues yo no he sentido ni un ruido. Si quieres que te hagas en una fiesta. Que un raíble no me cante. Si quieres que te pongas ahí. Qué gracioso. Dos águilas que ha enviado a Marta. Dos águilas. Dos águilas. ¿Y son cómo has dicho? No sé qué da el nombre. Cernícalo. O sea, su nombre es Cernícalo Nurgás porque algunas veces, antes de lo primero, he pillado alguno o he visto algún pajarraco o de esos que a lo mejor se ha quebrado una en la línea de la tensión o algo. Y lo he cogido y cuando han venido los forestales a llevárselo para ir para el valle me han dejado un papelillo que pone retiramos Cernícalo Nurgás y he cogido, hasta de eso, lo he cogido con, o sea, con anillas, con cascabeles en las patas. Seguramente algunos cetreros o algo usan los pájaros. Que digo, pero alguno he cogido que lleva, que lleva cascabeles en las patas de esa misma clase. Y ya cuando llevan cascabeles entonces sí que, sí que aunque no lleven ninguna lavería ni nada, sí ya para que se lo devuelvan a su dueño. Oye, ahora que estoy acordando, ¿te acuerdas el año pasado? Cogemos un par de ellos, en aquella de los invernaderos que daban por perdida. Andrea cogió uno y luego iba a ir vosotras dos vaciando jaulas. Y luego tú cogiste otro. Seguro que se meten en eso, se meten a las hormigas, a los insectos, así tan chiquitillos. Se meten, se meten. Bueno camperos, pues vamos a seguir con la faena. Que antes que se meta la calor terminamos de... Esta mañana vamos dando traya rápido, rápido. Solamente que la Marta ha visto sus dos águilas. Bonita. Camperos, siempre, siempre para arriba. Caramba. Gracias. Gracias.